Pero ahorita pues es intensificar las acciones y no bajar la guardia debido a los calores y a las lluvias que se están presentando y que se van a seguir presentando en la zona y sabemos que ese es un clima propicio para la proliferación del mosquito transmisor de dengue, psique y chikungunya.